Vaya parejo, recto toda la finca. Esto es el día por la noche. Ahora nos falta poner una lámpara en el loro lateral de atrás para que alumbre todo lo que es la parte esa de la cochiquera y aquella zona. Porque ya aquí en el caballete se puso una que alumbre todo el frente completo. Cuando se termine de poner la otra lámpara que falta del lado, vea, esto aquí es un estadio de pelota. Ahí mira las matas de mango como están, de aguacate, mira que hace aparición, mira para allá. Aquí hay huella, la mata de coco, mira para esta mata de mango. Mira para ver cómo está, esto aquí es increíble. La producción que ya tomo, mira como vamos a llamar a la tarea. Miramos, miramos ya. Cualquier cantidad de aguacate hay. Eso vea es producción ya. A ver el tamaño que tiene. Ya, a ver el tamaño que tiene. Mira, mira esto. Ya hay aguacate, ahorita hay que comerse aquí, mira esto. Mira. Esto es una taza de oro aquí. Porque hay que tener un poco de paciencia como siempre digo yo. Ven Genio, vamos a llamar a la nena. Aquí está la nena que quería mandar el saludo y está muy agradecida por el saludo que ustedes le mandaron en el video. Aunque no lo ha visto porque yo no se podía erraer todavía, pero se lo dije a ella, a García, que usted le había mandado el saludo. Ella está ahí para que le mande salud. Bueno, mi amiga, felicidades por el Día de las Madres. Como ya ves, ya todo esto está de maravilla. Espero que vuelvas pronto. Vernos pronto. Y ya tú veas cómo va avanzando esto. Muchos saludos. Muchos saludos. Así mismo. Y saludos para Sergio, los muchachos. Y todo bien por acá. Y García ahí. Ah, ya tú sabes. García de Cazadores. El cazador de Jutilla. Dice que cuando ustedes vengan ahora, va a casa una Jutilla bien grande, pasársela ahí para que usted vea lo rico que es la Jutilla de aquí, de Cuba, aquí. Así mismo. No, pero no, pero ya. No, pero tú no sabes. Es lo que le dicen los... Es un alas. 15 malas. ¿Ustedes están bien? ¿Esta es la tina que hay de lado? 15 matan a la Jutilla y yo sabré. Ahora me digo que terminamos de sembrar 10 mal. Sembramos 5 malas. Mira, ahí nos mata aguacate para García, que lo diga a Gerni y él, pero... Vale, yo se lo dije, me parece que se lo había dicho a Gerni, que se lo diera decir. Están ahí. Yo quiero seguir trayendo la mata... Ahí me dijo que nos mató palmitos y ya le dejó la sembró. Sí, ya, la sembró ahí ya, porque ahí yo no la sembré porque... La García que siempre las mata. La espama, que las siembra donde él quiera. Pónganse de ahí, que yo quiero que ustedes salgan. Aquí, aquí estoy grabando aquí, parte del batey aquí, donde se sembraron las maticas de naranja dulce. Y mira, Gerni, como le huye a la cámara, mira, el loro igual, mira. Esto, vaya, es el tono más grande de la vida. Mira, aquí sembró una calle, aquí en la cabecera de la finca, aquí. Aquí sembró una calle de... Sembramos, es decir, que sembramos, no sembré. Sembramos porque nosotros somos un equipo. Una calle de naranja dulce, de que le da continuidad aquí, cerca del pozo. Mira, aquí está el pozo aquí, este es el corazón de la finca. Echen para acá, este es el corazón de la finca aquí. El pozo es el corazón de la finca. Que sin el pozo, sin el agua, nosotros no pudiéramos tener nada hecho aquí. Aquí está, mira. Una calle de naranja. El naranjalito que le estaba hablando ahorita, en el video anterior. Míralo ahí. Ya está sembrado ahí, el naranjalito ahí. Ahora apenas se ve porque está chiquito. Pero él crece. Él crece y cuando crezcan ustedes van a ver, dar naranja. Voy a ver, a ver si Jenny y Yello quieren decir algo ahora, que ya estamos finalizando la grabación. Salud y suerte lo único que dice, él no dice más nada. Ni que le manden un chicle, ni nada. Esta gente son los más... Ya sabes, cualquier cosa estamos aquí, en el mismo lugar aquí, tratando de hacer. Para que cuando vengan por lo menos tengan lo que quieren. Que es envejecer este lugar y hacerlo un paraíso para todos ustedes. Nada, se está haciendo bastante. Se está logrando por lo menos de que el muñeco vaya teniendo la cabeza, como dice Norberto. Como ya pueden ver aquí, ya los escombros se botaron. Están las matas de naranja ya sembradas. Y el pozo por lo menos no lo han podido ver con el sistema de río. Porque el problema está que el mismo día que se inauguró todo, empezó el agua ahí. Que se verá querido. A lo mejor si yo estuviera regando un cubo, no verá que hay el agua. Así, wey. Pero bueno, es algo bueno. Por lo menos hay humedad. Y nos ha dado la oportunidad también de resembrar todo. Eso es bastante.